¡Muy bien, yo la amo! Dios! ¡Está en su doble visión! ¡Sombría la cámara por todas! ¡Los dos aijas! ¡Los dos aijas! ¡Vamos por las cosas, estos cinturones! ¡Los dos aijas! 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 ¡Los dos aijas Se esta animando Se esta animando la cosa ya Vamos a ver el montaje Ninja, Ninja, Ninja Ninja, Ninja Ninja, Ninja Come on Come on Que lo rote Se adora el monado Seguidle pegando con ese alante Seguidle pegando con ese alante Que lo rote